Una y media Y para para arriba, para para arriba Y esas manos, baños Da Dios mi corazón Y te deben tocar ahora Que no me sufres de dar Ni por ti, por lo que te voy a decir A Dios mi corazón Y te deben tocar ahora Que no me sufres de dar Ni por ti, por lo que te voy a decir Que te ven, que te ven, que te ven Bueno y antes de seguir Gracias